Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como estáis viendo, estoy grabando este vídeo desde el coche Pero es que no he podido aguantar para compartir con ustedes esta pedazo de noticia Como ya sabéis, hace tiempo que no hablo de Haaland porque no tenía ninguna noticia importante referente a Haaland y el Barcelona Pero ahora por fin tengo una pedazo, una gran noticia sobre Haaland y nuestro amado Barcelona Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente alemana muy importante acaba de informar que Haaland acaba de hablar con su entorno Y me estoy refiriendo a su padre, su representante Mino Rayola y su todavía club, el Borussia Dortmund Haaland le dijo textualmente a su actual club, a su padre y a su representante Mino Rayola Que no piensa jugar en ningún club que no sea el FC Barcelona Que ya tiene al 100% decidido que va a jugar en nuestro Barça el próximo año Y que piensa ser el nuevo líder del FC Barcelona para la próxima temporada Me parece una noticia brutal sin lugar a dudas Es la mejor noticia que podemos escuchar en estos momentos Sabiendo que Laporta, su gran obsesión y su gran objetivo es fichar a Haaland para la próxima temporada Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre, vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo